Así es lo que Él necesita en ese momento. Necesitamos un mensaje tuyo a través de Él, Señor, y tú sabes cómo ungir su pensamiento, su alma, su interior. El Espíritu Santo lo toque, lo llene y que le dé una luz nueva, una trayectoria nueva para que nosotros podamos recibir ese mensaje. Bendícenos también a nosotros como pueblo para que podamos abrir nuestra mente, nuestro corazón, y que esas palabras tuyas a través de Él puedan hacer huella en nuestra vida, Señor, y que hoy sea una etapa nueva, un antes y un después para poder seguir adelante, Señor, y contigo, siguiendo que siempre hasta el final. Te doy gracias, Padre, por siempre, que alabo y te bendigo, Señor, y todo eso te lo pongo en tus manos, Señor, en el nombre de tu hijo amado, Cristo, que viviré por los siglos de los siglos. Amén. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Amén. ¿Y a su muestro? Mi hermano. El amito de júbilo a mi hermano, a Cristo Jesús, de verdad, a tarde. Buenos días, buenos días. Y Señor, los señores, que pueden poder sanar, para ganar, y transformar en nuestras mentes, y de la gloria, y de la gloria, y de la gloria. Y un fuerte aplauso también, a Nuestra Madre, la Madre Santísima, que intercede por nosotros, y de la gloria. y no se canse de interceder con nosotros que somos pecadores de la semana y también dan un fuerte aplauso a todos los ángeles y santos del cielo que están igual intercediendo con nosotros y también ustedes hijos e hijas de Dios guapos, bellos y hermosos como lo soy yo también guapo y hermoso den un fuerte aplauso para estar en la presencia de Dios y venir a escuchar la palabra viva que divina esas palabras que sanan nuestra alma nuestro corazón y no se si ustedes cuando vienen a misa ponen atención en la mesa en todo lo que el Padre dice en la consagración cuando está en la consagración que es lo que contestamos nosotros cuando dicen este es el cuerpo de Cristo que decimos nosotros ¿cómo? no, no ¿cómo se dice Señor? ¿no somos qué? a ver, a ver, a ver a ver, a ver dos paraquitos a ver Señor no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para cenar mi alma dar un fuerte aplauso al Señor que es por la vida mi hermano y hermana hoy nuestra palabra ha venido a sentir a presentar lo que quiero para traer esa palabra de sanación y liberación y para darnos esa fuerza dentro de nuestros corazones y dentro de nuestras almas porque muchas veces venimos cansados amén muchas veces venimos cansados arregidos agobiados también deprimidos por generación en generación y muchas veces nosotros no sabemos cómo hacerle muchas veces andamos yendo a diferentes lugares a buscar ayuda a buscar sanación a veces la tristeza la queremos a opacar o quitármela con un trago o una droga con mujeres con hombres pero muchas veces no venimos aquel que tiene el tiempo para nosotros aquel que es el camino a la verdad y la vida aquel que lo hizo todo aquel que murió en la cruz por ti y por mi y que nos da esa fuerza a través de la santa eucaristía y de su sangre y de su cuerpo a mi divinidad que está en esa bendita eucaristía ahí está todo mi hermano y hermana ahí hay sanación física ahí hay sanación espiritual pero muchas veces pregúntate por qué no te sanas por qué no te liberas aunque vienes a comer al que es el camino la verdad y la vida al que es la fuerza al que es la sabiduría al que es la libertad y todavía seguimos igual viviendo con chismes con odios con rencores con divisiones con envidias con tristeza con suicidios con adicciones porque muchas veces estamos comungando el cuerpo de Cristo indignamente y no le estamos dando de comer al Espíritu sino le estamos dando de comer a la pura carne y el Espíritu sigue muerto por eso les desampaban sus cartas aquel que come el cuerpo indignamente está trajando su propia condenación en unas formaciones que nos dieron para ministros de paristía ayer el Señor me reveló una palabra que muchas veces nos trajamos nuestro propio tormento por eso se fijan ustedes mis hermanos hermanas en muchos ministerios en muchas partes del mundo en muchos ministerios hay divisiones hay envidias separaciones pleitos porque quieren ponerse el hueso el cargo más grande o el vuelo quiero este hueso y ya estamos peleé peleé hay envidia entre los mismos servidores y van y comulgan pero todavía seguimos con ese odio con ese rencor con ese resentimiento y de eso nada nos sirve como dar a Señor por eso hoy yo te vengo a insultar a través de la palabra de Dios que hagamos una reflexión cierre tus ojos y vamos a hacer un oración a nuestro Señor Padre pero antes de cerrar tus ojos oílo bien realmente tómate en serio lo que vas a hacer tómate en serio lo que vas a decidir hacer de hoy en adelante lo que ya pasó ayer ya pasó ayer hoy ¿cuándo? hoy tómate en serio las cosas de Dios y yo te lo aseguro que no vas a quedar defraudado por Dios pero tómatelo en serio todo lo que el Señor te diga tómatelo en serio y todo lo que tú le digas al Señor hay que tomarlo en serio porque el Señor se lo toma en serio lo que tú le pides si tú le dices que te quiten el cáncer Él te lo va a quitar si tú le dices que te quiten las adicciones Él te lo va a quitar si tú le dices Señor convierte a mi familia Él nos va a convertir pero el primero que se tiene que convertir somos nosotros ¿para qué? amén cerremos nuestros ojos y vamos a hacer una oración repite contigo fuertemente Padre me pongo en tus manos haz de mí lo que quieras sea lo que sea que no hay las gracias estoy dispuesto a todo acepto todo acepto todo contable que tu voluntad se cumpla en mí y en tus criaturas no deseo nada más Padre te confío mi alma te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo y necesito darme y necesito darme y ponerme en tus manos sin medida con una infinita confianza porque tú eres mi Padre Espíritu Santo de Dios ven en este momento sea mi mente mi alma mi espíritu y todo mi ser para lo que escuche hoy para lo que escuche hoy en este día en este día que se quede granado en mi corazón lo viva lo pongo en práctica lo pongo en práctica lo pongo en práctica lo enseñe a los demás para la salvación de mi alma para la salvación de mi alma amén 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 un fuerte aplauso al Señor mi nombre de Dios fíjate lo agradecido al Señor Padre me pongo en tus manos que dijimos que una palabra bastará para que para mi hermano tú sabes cuantos milagros puede haber dentro de una misa al momento de que nosotros nos creamos lo que lo que proclamamos con nuestras bocas pueden pasar muchos milagros hermanos puede haber sanaciones venidas por generación en generación puede haber conversión para los que no están casados se casen pero tú la tienes que pedir con una convicción una que convicción convicción esto no es de sentir bonito esto no es de emociones esto es de que realmente te la creas y estés convencida del que está contigo es el todopoderoso que es el camino la verdad y la vida y que fuera de él no hay nada mejor que sin él fuera de él no hay vida fuera de él estamos cerrados del camino fuera de él estamos cerrados de la verdad amén por eso hoy vamos a hablar Jesús toma su descanso para sus discípulos como Jesús toma su descanso para sus discípulos y en estos días quiénes somos los discípulos nosotros somos los discípulos de Jesús porque hoy estamos aquí reunidos para escuchar palabra palabra de quién palabra de Dios para escuchar los evangelios para proclamar la palabra yo soy un hombre igual que tú pecador que tiene problemas que tiene de todo pero que tiene algo y a lo mejor a muchos le hace falta que está convencido de que cuando Dios le dice yo estoy contigo yo me la creo que cuando te dice no tengas miedo no te aflijas porque yo soy tu Dios yo me la creo y cuando me dice yo te sostengo con mi brazo victorioso yo me la creo por eso llevo 13 años creyéndomelo todavía y de aquí no me puedo sacar todavía pastores evangélicos o que vengan doctores, teólogos filósofos que tú quieras a quererme hablar al revés de Dios o que deben meter ideologías no de la iglesia católica yo lo único que les digo mis hermanos lo único que me tiene parado aquí por misericordia de Dios es la saco caristía porque ahí está todo y tú y yo tenemos ese pedido el descanso que tomó Jesús para sus discípulos y vamos a leer el evangelio de San Marcos 6 30 en adelante y vamos a ir versículo por versículo explicándolo poco a poco comprende dice la palabra de Dios los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado palabra de Dios vamos a ir paso por paso que dice que los que los apóstoles que hicieron se reunieron